Hola, en este video les voy a mostrar como es que hago la letra X, que se vería así. Ya les digo como. Y cuando terminamos con las 14 cadenas, enredamos el estambre alrededor del gancho dos veces, así. Así. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la metemos en la 7, así. Vamos a sacarlo, el gancho, y ahora vamos a sacarlo otra vez, así. Y la dejamos hasta ahí. Hacemos otra vuelta aquí, metemos el gancho en otra vuelta y la agarramos hasta la punta, hasta acá. Vamos a agarrar la cadena así. Sacamos 1, así. Sacamos 2. Nos van a quedar 4, así. Ahora sacamos otra vez, así. Solamente 2 de los 2 puntos de abajo. Vamos a quedar con 3 cadenas, ahora sacamos otra vez, 2, así, 1, 2. Nos queda así. Ahora vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos la vuelta y vamos a agarrar los 2 puntos de aquí abajo, juntos así. Una lazadita de cada punto. Esa es una lazada de este punto y esta es la otra lazada de este punto de acá. Los vamos a agarrar así. De la mera mitad, de mera en medio. Sacamos 1, sacamos 2, aquí le damos la vuelta al estambre, agarramos las 2 lazaditas de aquí de en medio de los 2 puntos de abajo. Así, sacamos 1, así, 1, 2 puntos, así. Ahora otra vez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí le vamos a agarrar aquí donde está el rabito, lo vamos a meter aquí en la misma cadena, así. Nos fijamos primero que no nos quede torcido el punto. En la misma cadena, así, agarramos el rabito para que lo tejamos aquí. Punto deslizado hasta el otro lado. Más o menos que tienen que quedar igual. Si te queda uno más apretado que el otro, lo vas a tener que desbaratar y volverlo a hacer como yo es que lo he hecho. Ahorita ya como 3 o 4 veces que no me queda. Bueno, más o menos así es como va. Ahora lo que vamos a hacer es a medio punto en la cadena aquí, así. En este agujerito que va aquí, vamos a agarrar las cadenas que hicimos aquí, 6 y vamos a hacer lo mismo, 6 más. Así, medio punto. 4, 5, 6. Pasamos este, este punto de aquí lo brincamos. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, brincamos el palito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como les digo, ustedes pueden hacerlo lo flojo que quieran, lo apretado que quieran. Yo solamente les digo como es que yo aprendí. Espero que les guste. Otra vez, brincamos el palito y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ya llegamos al final. Solamente vamos a hacer un punto deslizado que le nombran. Por eso es que a veces digo 1 porque me equivoco. En vez de decir cadena, digo punto. Bueno, perdón por los ruidos también, que esta oficina es muy ruidosa. Y el patrón se les va a mirar así. Ya cuando lo terminen. Se les ve así. Así. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una puntada que ya hicimos en otro patrón. Esperamos que nos salga bien. Vamos a empezar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es donde cerramos. Así. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí en vez de cerrar. Vamos a agarrar 2 de los puntos así. Metemos el gancho en la siguiente cadena y agarramos otro punto. Así. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a dejar 2 puntos afuera. Y vamos a tejer. El punto que está en el gancho primero. Así. Ahora nos regresamos tejiendo los 2 que no habíamos tejido. Así. Medio punto. Así. Otra vez. Tejamos 2 afuera. Agarramos los 2 puntos que quedan sin tejer. Tejemos el que está en el gancho. Así. Ahora el que se sigue. Así. El que se sigue. Así. Otra vez. Sacamos el gancho. Tejemos el que está en el gancho. Y luego los otros 2 que no están tejidos. Así. Lo tejes lo largo que tú quieras. Así. Agarramos los 2 puntos. Tejemos el que está en el gancho. Es bien repetitivo. Lo que haces al principio lo vas a hacer hasta el final. Así. Otra vez. Agarras el primero. Tejes el segundo. Tejes el tercero. Otra vez. Sacas 2 puntos. Los agarras. Tejes el primero que está en el gancho. Y los otros 2 que no habías tejido. Así. Vamos a hacer unas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer 8. A ver cómo nos queda de largo. Vamos a hacer 8. Vamos a hacer 8. Hasta aquí ya son 8. Hasta aquí lo que vamos a hacer es esto. Sacamos el estambre. Hasta el otro lado. Así. Cuando ya quieres terminar lo que vas a hacer es esto. Sacas el estambre. Enredas el estambre en el gancho así. Le das la vuelta. La sacas por los 3 puntos. Así. Hasta el otro lado. Así. 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 Y así es que se va a ver el patrón. Ahora que si quieres tú hacer un arete. Lo que vas a hacer solamente es esto. Agarras el arito. Está abierto. Está abierto ya. Y aquí en esta lazadita vas a meter el aro. Así. En el agujerito del aro metes el estambre. Le jalas a la punta. Le jalas así. Te queda bien restirado. Ahora lo que vas a hacer es esto. Solamente cerrar el aro. Hacia adentro. Así. Cortamos. Y aquí en esta parte de aquí lo que vamos a hacer. Para que nos quede bien asegurado vamos a hacer dos nudos. Así. Uno. Otro nudo. Así. Se va a ver como si tuviera una cuentita. Así. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Esto solamente lo vamos a asegurar hacia abajo. A como nos quede. Solamente que se desaparezca. Es lo único que queremos. Lo vamos a desaparecer. Acá abajo. Y así nos va a quedar. Desaparecido. Sí. Así. Se desaparece. Bueno. Como les dije. Este patrón era muy diferente. Y así es como se ve. Asegúrense que el aro quede bien seguro. Y bueno. Cuando termines el patrón se te va a mirar así. Se ve más o menos así. Según tú hagas estos agujeritos de aquí. Si los haces apretados o flojos. Así se te van a ver. A mí no me han quedado muy parejos que digamos. Pero bueno. Así es como se ve el patrón ya cuando lo has terminado. Este arete me lo acabo de figurar. Cómo hacerlo. Y bueno. Creo que las figuraciones me han salido bien. Espero que les guste. Y bueno. Así es como yo hago este arete. Espero que les guste. Se ve así. Como una cruz. Bueno. Y así es como se ve el arete. Espero que les guste. Bueno. Muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me pueden dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto lo voy a recibir a todos. Pueden ver mis canales en la parte izquierda de su monitor. Esta parte de aquí. No se les olvide visitarlos. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. No se les olvide.